¿Qué hubo? ¿Cómo están? Ya creo que son buenas tardes, noches. Bueno, justamente ahorita que estoy grabando el video no se notan bien, vamos a ponerle en la cámara que ya puede estar anoche. Pero rápidamente vengo a contarles algo. Si notan, no estoy gritando porque estoy... Vamos a ponerle más exhibido a la calle y mis vecinos me pueden escuchar como grito. Mi vecina ahorita está regando las plantas. Bueno, les seguía comentando. ¿Recuerdan el video este en el que subí? Que era gracias por compartirme. Hasta el último, creo era ese video. Hasta el último había puesto que este que sigamos a 500 suscriptores, bueno 400 ahí pero en los comentarios dejé que 500. Si llegamos a 500 antes de que fuera diciembre, me iba a rapar, bueno no a rapar sino que simplemente cortar el pelo así pues bien pequeño, pequeño porque como verán está largo está completamente largo normalmente cuando voy a cortarme el pelo simplemente me corto de los lados. Ajá ¿Y ahora en qué consiste esto que vengo a platicarles? Pues simplemente que apenas el día de hoy o justamente cuando estoy grabando este video un amigo mío se me acercó y me preguntó que cuántos suscriptores llevaba y yo le dije que actualmente en este momento llevo 165 suscriptores. Gracias Ajá Entonces él me dijo se le ocurrió la idea de decirme este güey si llegas de aquí a diciembre hasta un cierto tiempo en diciembre este a 350 suscriptores me rapo el pelo si tú arrebasas esa cantidad o sea de 350 me rapo el pelo y si tú no llegas a tiempo tú te rapas completamente el pelo con la 1 no sé cómo se les dirá en otros lugares pero la 1 la 1 la 1 es prácticamente así creo ajá y entonces este pues le dije ok ok me parece bien esa idea me parece bien perfectamente bien ese reto ese reto así que le pregunté ok entonces qué día quieres que concluyamos la apuesta y entonces él me dice qué te parece el 15 y el 15 de diciembre yo me quedé como puede ser puede ser pero al final le dije oye siento que es como un cierto poco tiempo porque creo que si no son como unos 20 días aproximadamente le dije dame un poquito más de tiempo me dio unos 3 días más así que a partir de hoy al 18 de diciembre tengo que llegar a 350 suscriptores si no me voy a rapar y si no me rapo yo se va a rapar él aquí les dejo una imagen del vato él ya ha estado anteriormente en uno de mis videos y ahora vengo a comentarles lo siguiente él no fue el único que me hizo la apuesta esta persona ok el bello quien es el bello se llama bueno no voy a decir su nombre solo su apudo aquí está y tal vez censure su cara no lo sé voy a distorsionarla para que se vea gracioso y discúlpame y discúlpame si te ridiculizo tantito discúlpame ojalá y no me regañe tu esposa xd él también este justamente escuchó mi plática con mi amigo pues el que grabó anteriormente el video y me dijo igualmente wey a ver que que acabas de decir entonces este mi amigo le comentó que este que si yo llegaba a 350 suscriptores él se iba a rapar el pelo y si no lo hacía pues yo ok y entonces el bello se me acercó y me dijo sabes que wey yo también quiero participar en eso entonces que agarro para acá que agarro para acá la mano nos dimos la mano entre los tres ole trato hecho así que señores por favor los que son locales y me conocen localmente vamos a ponerlo mi vecina los que son locales y me conocen y todos los que conocen a estas personas ay que que oso gracias ay que oso me vi una persona y me gritó que era mi fan ay que lindo bueno ajá como decía todas las personas que conocen a estas personas por favor compartanlo nieguenme si no lo quieren si no los quieren ver calvos por decir así como dijera un runplay calvo así que nos vemos esto era lo único que tenía que platicarles es un video express también la jefa explicando cosas en menos de 5 minutos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos